Muchas gracias por la invitación Que me ha dado la oportunidad de ser un poco más reflexivo acerca de la cuestión de la evaluación Inicialmente esto surgió para mí como una cosa mucho más instintiva Y nació de la simplicidad gráfica del PowerPoint, usted puede concluir mi destreza con el medio No suelo usarlo en clases, porque pienso que puede ser más económico dado que hay 15 minutos Lo que quisiera hacer de continuación es más o menos esto, intentar responder a la pregunta por qué hacer una pauta Y entender que esa pregunta está estrechamente relacionada con el por qué hacer una prueba o un ensayo O cualquier otro tipo de evaluación Pero cuando decía yo que mi aproximación al punto era más bien intuitivo Tiene que ver con el hecho de que nació esta inquietud, la necesidad de cuando ya estaba haciendo clases Elaborar algo así como una pauta a partir de mi experiencia personal como estudiante Que era bastante semejante a esa, no sé por qué tengo la nota que tengo En general me pasaba que me entregaba la prueba con un check o con una cruz Y a lo mejor si había un poco más de dedicación, una palabra es otra ya quizás ¿Verdad? Y era un misterio porque tenía un 6, un 5, un 5 o 5 Y entonces había que ir a donde el profesor a intentar preguntarle Y eso ya parecía como ofensivo, como bueno, por qué no te preocupes mi veredicto Entonces no quería yo que eso le pasara a mis estudiantes cuando yo Tuve que ponerme a empezar a hacer pruebas y a corregir Eso es la motivación más personal La otra tiene que ver con, después con nociones más elementales Si voy a evaluar, con la idea básica esta, si voy a evaluar debo hacer una pauta Esta es la manera en la cual yo defendería el punto Y este debo tener que ver con una cuestión de justicia, básicamente Y también con lo que se llama, aquí lo hemos escuchado, es de esa retroalimentación Es de justicia porque yo no quiero que esos estudiantes padezcan lo que yo padecí O sea, no me parecía justo que no se me justificase el por qué yo tenía la nota que tenía Me parece que es justo, que es correcto, que es moralmente, digamos, pertinente Que es lo que se le debe al alumno Yo no lo mantenía como una cuestión opcional Yo creo que es un deber Y entonces por eso justicia y una razón adicional para justificar esta razón Tiene que ver con el hecho de que eso produce un efecto muy positivo Que es la retroalimentación Cuando se hace de cierta forma también Que luego detallaré un rato más Preguntas que yo creo que sería bueno que un profesor se haga Pueden ser muchas más, por supuesto La primera es bien elemental No me debería interesar que el estudiante sepa por qué tiene la nota que tiene No me debería interesar a mí Yo que estoy haciendo clases, que estoy, se supone que entregando algo Quien lo está recibiendo, efectivamente, lo reciba Después, ¿es esto especialmente importante en el campo de las humanidades? Que es una pregunta, yo lo podría responder Digamos en relación con las otras disciplinas Pero tengo ciertas intuiciones Algunas veces se han planteado acá Con la pregunta que hizo el profesor Benalides a Elvira Y claro, yo cuando pensé cómo articular estos 15 minutos Dije, la intención mía fue articularlo de manera un poquito más general No tanto desde mi disciplina Pero luego, escuchando al doctor Lavarca y a Elvira Me di cuenta que hablaron desde sus propias disciplinas Yo iba a tocar algo de esto en la mía Pero no me iba a centrar allí Sino que era más bien como por qué yo creía que era importante hacer esto Independientemente de la disciplina que uno cultivase Entonces, bueno, esta pregunta es un poco más específica Las humanidades suelen asociarse más con la subjetividad Que con la objetividad matemática o empírica Y la filosofía no es una excepción De hecho, la filosofía es una disciplina absolutamente extraña Curiosa, ralísima, difícil de definir No es historia, no es literatura No es ciencia ¿Qué es? Digamos, de hecho, muchas veces cuando yo estoy en algún tipo de reunión Con gente que no conozco, que no sabe lo que hago Se me acerca alguien, me gusta qué hace Yo le digo lo que hago Y luego cuando me dice Luego, suele pasar que hay un silencio Y entonces, bueno, yo trato de o seguir con el punto O cambiar el tema O si me pregunta, ¿qué es eso? Yo confieso que muchas veces toso primero Me cuesta explicarlo Y me da vergüenza que no me cueste explicarlo Pero es lo que me pasa De verdad Ahora, esto no significa que la disciplina no tenga un perfil Pero sí, lo hay, hay problemas muy concretos Que no pueden numerar Que es el bien, que es el mal Que es el conocimiento Que es lo justo, lo injusto Etcétera, etcétera, etcétera Y son tratados de una manera muy analítica y muy depurosa Pero dar una definición general es difícil Entonces, la pregunta ahora esta es especialmente importante en la humanidad Y la respuesta es sí Y lo es en particular Porque en las humanidades hay un nivel de subjetividad mayor Que el que puede haber en otras disciplinas Y en filosofía me debería yo decir que puede ser mayor aún Porque, esto es lo curioso de la disciplina Porque si me preguntan Si la filosofía consiste en aprender cosas Yo debería decir no Y esto es muy raro Yo creo que la filosofía consiste en más bien aprender a pensar de cierta forma O de cierta forma más que aprender contenidos específicos Los contenidos sirven porque uno tiene que pensar sobre algo Pero no son fundamentales Entonces, eso es un desafío mayor Entonces, la elaboración de una pauta tiene por fin Eliminar ese nivel No eliminar, sino que disminuir ese nivel de subjetividad Que yo recibía como francamente opresivo cuando era estudiante Como que quien corrija, ojalá Como va a corregir teniendo esta pauta Sea yo o sea el ayudante Lo que él crea o no crea O si sabe lo que es el alumno Ese tipo de conocimiento disminuye el impacto Que el alumno tiene la pauta Evidencia de que eso es así O debería ser así Y bueno, de que hablamos cuando la evaluación es un proceso Que era el título muy osado que le puse a mi presentación Tiene que ver con esto O sea, bueno, es un proceso ¿Qué consistiría el proceso? Yo podría decir que consiste en eso En una instancia de evaluación Que es una prueba, un ensayo, o lo que sea Luego, digamos Yo elaboro una pauta Así funciona el proceso En mis clases Yo elaboro una pauta Esa pauta Bueno, yo entrego las pruebas Yo hago algunas Otras del ayudante En fin Entrego las pruebas Al final de la clase No hablamos nada de la prueba En esa clase Yo simplemente les digo que está la pauta En la página web Y en la próxima clase Vamos a destinar 20 minutos O más Depende A, con pauta en mano Revisar la prueba en conjunto Y a ver qué pasó ¿Ok? Esa es la lectura de la pauta Yo leo simplemente la pauta Y las respuestas Que deberían haberse dado Más o menos Luego hay una discusión acerca de eso ¿Qué les pareció? Si les parece bien Si les pareció que las preguntas que yo hice Fueron preguntas también pertinentes Si fueron adecuadas Si fueron justas también Y luego hay un proceso Que yo hago una vez que eso pasa Ya tienen las pautas en su poder Tienen sus pruebas Hay un proceso Que es el proceso de petición De recorrección Yo también hago un pequeño Así como De muy pocas líneas Un documento Un texto Que pongo en la página web Y que también se los entrego A veces creo Pero siempre está en la página web Donde digo ¿En qué consiste ese proceso? Y el resumen es que ese proceso Tiene que estar Como les digo yo Racionalmente motivado O sea que En base a la pauta Que yo les entregué Ellos entreguen Hacer una petición Escrita Breve Que diga ¿Qué fue lo que les pareció mal? ¿Y por qué? ¿Y qué es lo que creen Que debería entonces ser recorrecido? Y esto para evitar Una cuestión que en un comienzo Me pasaba bastante Que es que Que decían Bueno, no contamos Porque todo esto Parte del proceso de petición De recorrección Es que cuando quieran Primero El ayudante recorrige Y si no están conformes Con esa recorrección Del ayudante Luego recorrijo yo Y pueden Entonces a la petición Y nos juntamos un día Cuando eso pasaba Inicialmente Era como Bueno, no dirá Yo creo Y Profesor que Habría tenido mejor nota Pero Pero ¿Por qué? ¿Por qué? No sé O sea Igual dije Harto Pero en fin Entonces Me parece que me dejan Me parece que me dejan Un 5 O un 4 No Y entonces A raíz de ese tipo De experiencias Entonces dije No, esto tiene que estar Racionalmente motivado Mejor hacerlo un poco Por escrito Breve Para no Tampoco desmotivarlo Pero que Y eso me lo hacen llegar Primero Yo lo leo Y lo juntamos Cuando llega a mí La petición Ahora Ese es el proceso Así como lo podría describir Eso sería la evolución Como un proceso Pero luego Hay una pregunta aquí Si empieza este proceso Con la prueba Así en sentido Un poquito más amplio Yo creo que la respuesta Debería ser No El proceso Es una empresa Creo yo Si tuviera que ponerme A especular un poco Sobre esto Desde el momento En que uno se pone a hacer clases El primer día Porque ahí Cuando uno empieza a entregar Ciertas cosas Si es que las está entregando Ellos Están De alguna manera Ojalá Recibiendo algo Y pensando acerca de eso Y es ahí que empieza Entonces Si tenemos conciencia De que es ahí que empieza Yo creo que Uno le puede dar un giro Un poco Al asunto Luego vamos a conversar Más sobre eso Esta es Ya lo dije un poco Pero voy a volver a repetir Que no existe la pauta La pauta Yo en general Hago pruebas Simplemente Soy bien austero En términos de De evolución En general Hago pruebas A veces pruebas Y ensayo Pero pruebas De tres preguntas Muy simples Y que intenten combinar Inevitablemente Un poco de memoria Porque como les decía Anteormente En filosofía Hay que pensar Acerca de algo Y también capacidad De reflexión crítica Etcétera O sea Inevitable Que uno se aprenda Cosas de memoria En filosofía Y era una cosa Que por ejemplo Yo no sabía Cuando yo estudié Filosofía ¿Cómo se estudia? Pienso Nomás digo Lo que yo creo Que es algo infrecuente O mi opinión personal Y es que sí Tiene que ver Con la opinión personal Tiene que ver Con lo que uno cree Pero acerca De eso que se están preguntando Y de eso que vimos En clase Entonces hay una combinación Entre memoria Y capacidad De reflexión Y eso es lo que yo intento evaluar Y la pauta Intenta hacer un reflejo De eso Ahora yo no pretendo Que la prueba Por ejemplo Que tiene Una muy buena nota Sea un espejo De la pauta Tampoco Hay un contenido Que es el grueso Y hay cierta flexibilidad En el contenido O sea Puede ser que el alumno Diga una cosa Ligeramente distinta O diga otra Y eso es muy bien recibido Cuando está Bien Bien correlacionado Bueno Cuando uno hace una pauta Aquí En general Si es que uno la hace Tiene que tener Por supuesto En cuenta La naturaleza De su propia Disciplina A lo mejor Hay disciplina O hay pruebas En ciertas disciplinas Que simplemente No requieren En elaboración de pauta No lo sé A lo mejor Cuando uno resuelve Ecuaciones diferenciales De cierto tipo Basta simplemente Que revise Para que se dé cuenta Que está mal Y no hay más que decir Por ejemplo No lo sé Pero si hay que tener En cuenta Para elaborar pauta La disciplina Lo que uno está enseñando Entonces eso da Un carácter Completamente distinto De la pauta Por ejemplo Si es un ensayo Obviamente la pauta es distinta Yo ahí no puedo elaborar Una pauta Porque el contenido De un ensayo Cada alumno Es distinto Al contenido de un ensayo Lo que sí hago allí Que no lo pongo acá Es entregarles Antes de que haga un ensayo Ciertos Digamos Criterios guías Para la elaboración De un ensayo O sea Lo que yo esperaría Por eso Y luego ¿Cómo se previsa la pauta? Bueno La leemos Con el ensayo En clase Y luego La discutimos Aquí Mi experiencia Es buena Si por un lado Y a veces No tan buena En el sentido Que veo Que los alumnos A veces Ni siquiera Han leído La pauta Y eso Resoluciona Un poco Causa tristeza Incluso Porque La pauta Cuesta Elaborarla Toma Mucho rato Que es una cosa Que también digo Bueno Ahí la pongo O sea A mí me toma dos horas Por ejemplo Esa una pauta Yo tengo que hacer La prueba Y yo no sé Que prueba voy a hacer Cuando empiezo El semestre Porque tengo que ir cambiando Las pruebas Cada semestre Porque como hago pauta Si no Se atende la pauta Y no piensan Y eso ya La muerte Entonces Toma tiempo Y Que no se la lea No tenerla En cuenta Es un poco triste Pero Bueno Pero por lo menos Ahí está Entonces Yo puedo Podemos discutir Sobre eso También discutimos Sobre las preguntas De la prueba Y Ojalá Intentar reconstruir Un poco Que es lo que está Detrás Del proceso De reflexión Cuando uno Está contestando Una prueba Yo soy un descensor De la prueba clásica Porque creo Que tiene Esas ventajas O sea Uno escribe Una hoja y un papel Y uno se pone A escribir Digamos Si me parece Bien Mi filosofía Eso creo Que es una cosa Que se requiere Y la última cosa Con la que ya Estaría terminando Es que es lo que Le pasa a un profesor Cuando hace una pauta Es una pregunta Que me dice a propósito De esta invitación Si a uno mismo A mí me pasa algo Cuando yo hago una pauta O sea Hay retroalimentación El alumno Sabe por qué Tiene la nota Que tiene Pero también Me tiene que pasar algo A mí Cuando yo hago una pauta Porque la hago todo el tiempo O sea Tiene un efecto positivo También en mí Porque Me permite revisar Cómo estoy haciendo Lo que estoy haciendo Es una ocasión Para realizar entonces Mi relación con los estudiantes Y Básicamente A través de estas cosas Que están ahí Cómo estoy organizando Los contenidos Cómo estoy transmitiendo Sus contenidos O sea Cómo estoy Ah Tercer punto Cómo estoy haciendo Realmente mi clase Los hago participar Que es un desafío Que yo siempre tengo Les hago preguntas Intento que dialoguen Con ellos Que es otra cosa Que me interese Los hago perder el temor Que es una cuestión Importantísima Que yo creo yo En cualquier disciplina Y en filosofía En particular Porque uno no piensa Si tiene miedo Entonces Hay que hacerles perder El temor en clase Y ahí hay que Usar distintos métodos O imágenes Para que ellos piensan Y efectivamente El temor Y se atrevan A decir O a preguntar cosas De cualquier tipo Y eso es un trabajo Que toma cierto tiempo Entonces hay que dar Las condiciones Para que eso Efectivamente Te pueda pasar Y entonces Una pauta Me permite Hacer todo eso ¿Verdad? Realmente hice Cuando estoy haciendo Una pauta Hice No, esto así Lo vi así Lo puse así Fue así Tan así No, justo Etcétera Eso lo dije Gracias Aplausos